Reporte de situación COVID-19, miércoles 5 de mayo de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo, y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 250 confirmados, recuperados 344, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 83%, tasa de letalidad, 3%. Son 12 laboratorios los que han entregado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 1,646 PCR, 199 positivos, porcentaje de positividad, 12%. Prueba rápida antigénica, 459 se han realizado, 51 andado positivo, 11% de positividad. Un total de 2,105 pruebas realizadas, 250 positivos, 12% de positividad en promedio del día. Lo cual es más bajo de lo que veníamos teniendo la anterior semana. En todo el tiempo que va la pandemia, confirmados 69,856, descartados 185,213, recuperados 57,841, fallecidos 2,048. Respecto del día de ayer, pues son 100 casos más, más o menos. Tenemos casi, estamos, sigue con la mayor cantidad de recuperados, más de 300, lo cual es bastante bueno. Información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 533 confirmados, recuperados 451, fallecidos 16. Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 113,621, descartados 379,798, recuperados 100,985, fallecidos 5,706. Respecto del día de ayer, pues han subido los casos activos a 6,930, porque hay casi 80 personas más inconfirmados que recuperados, ¿no? Lastimosamente, y el tema que está empezando a preocupar en Santa Cruz, la cantidad de fallecidos, son 33 fallecidos en dos días. Más o menos 40, si sumamos los anteriores días. Así es que esto empieza a preocupar ya en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Reporte COVID-19 en Bolivia, número 416 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 1,835 nuevos casos. Son 250 casos más que el día de ayer, más o menos. El departamento que más casos reporta a Santa Cruz con 533. Y luego Cochabamba, que ahora sí se empieza a disparar. 440 casos, el día de ayer tuvo 392. Ojo con esto. Luego estaría La Paz con 250. Luego Beni con 170, el día de ayer tuvo 121. Oruro con 134, el día de ayer tuvo 90. Tarija con 130, el día de ayer tuvo 170. Chukisaca con 105, el día de ayer tuvo 72. Potosí 52, el día de ayer tuvo 37. Pando 21, el día de ayer tuvo 37, ¿no? Ojo, todas las cifras que están por encima de 100, sobre todo Oruro, que creo que es una de sus cifras más altas en el último mes, pues preocupa. Todo el tiempo que va la pandemia, un total de 257.277 recuperados, el día de hoy 1.349. Por lo tanto, los casos activos han subido a 42.007, ¿no? En este momento 42.007 personas afectadas con COVID en el país. Fallecidos, el día de hoy 41 fallecidos, ya llevamos 13.123 fallecidos, 1.829 sospechosos, acumulados 312.407, los descartados 902.259. Este es el reporte número 79 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia, total vacunados con la primera dosis 689.633, total vacunados con la segunda dosis 251.786. Respecto del día de ayer, con la primera dosis, son casi 26.000 vacunados más, y con la segunda dosis 6.000, más o menos 30.000 vacunados, ¿no? Entre primera y segunda dosis, pero ojo, esta cifra, como les decía ayer, se va a quedar más o menos estática. Yo creo que va a llegar a 300.000, 400.000. Luego no va a avanzar más, porque ya se ha determinado que las segundas dosis, tanto de AstraZeneca como de Sputnik, se van a colocar recién en 90 días, ¿no? Es decir, no va a ser en las tres semanas como se había platicado al inicio. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis, La Paz con 163.500, luego Santa Cruz con 160.242, Cochabamba con 127.498. El departamento que más vacunados tiene con la segunda dosis, Santa Cruz con 166.623, luego La Paz con 55.939, Cochabamba con 53.310, Chukisaca con 17.366, Potosí con 15.295, Tarija con 14.619, Oruro con 13.970, Benio con 15.582, Pando con 3082. Ingresamos a boliviasegura.gov.bo para revisarse hay noticias nuevas, sedes Chukisaca convoca a recibir la vacuna anticovid a personas entre 40 y 60 años en 6 puntos. Interesante eso de Chukisaca, creo que es uno de los primeros departamentos que está vacunando a personas mayores de 40 años ya, ¿no? Inmunización contra el COVID-19 continúa en 6 puntos en La Paz y en El Alto. El 7 y 8 de mayo se inmunizará a personas de 18 a 39 años con enfermedades de base en Trinidad. El gobierno organiza foro internacional para liberación de patentes de vacunático. No, pues bueno, este tema, no sé, realmente, yo creo que quiere lavar un poco las culpas del gobierno. Lo cierto es que ya van a empezar a faltar vacunas en el país porque con la vacunación masiva pues se acaban rápidamente, ¿no? El país está en la capacidad de vacunar creo que hasta 50 mil personas por día, pero si es que no hay vacunas pues de nada sirve armar toda la logística, ¿no? Es un tema que va a tener que resolver el ministerio estos días, o el gobierno en sí. Vayamos a revisar cómo anda la situación de la vacunación en el mundo, solo vamos a revisar ahora ya las dosis administradas en su totalidad. China encabeza esta lista con 284.6 millones, luego está Estados Unidos con 247.77 millones, la India con 157.75 millones, Reino Unido con 50.68 millones, Brasil con 45.27 millones. Vayamos a ver cómo anda la situación del coronavirus en el mundo. Casos nuevos por día, 775.873 nuevos casos el día de ayer, los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos. Estados Unidos en primer lugar con 32.512.575, la India en segundo lugar con 20.282.833, el día de hoy la India ha pasado ya los 20 millones de contagiados. Brasil en tercer lugar con 14.856.888, el cuarto lugar Francia con 5.633.509, el quinto lugar Turquía con 4.929.118. Los países que estén cerca del top 10 de Sudamérica, Argentina en el 11 con 3.047.417, en el 12 Colombia 2.919.805. Nosotros estábamos en el puesto 55, continuamos ahí con 308.984, en el 54 Georgia con 313.742, y en el 56 Palestina con 298.921. Y ojo, Paraguay se nos está acercando, ¿no? Es cierto, está todavía más o menos a 20.000, pero no recuerdo que ya hemos tenido Paraguay tan cerca en todo el tiempo que hago estos reportes. Noticias importantes del día, casos confirmados en todo el mundo, 154.386.183, cantidad total de muertos, 3.228.547, personas completamente vacunadas, 279.714.568. La India informó un récord de muertes diarias el miércoles, mientras continúa la segunda ola. Singapur reforzará las restricciones a partir del sábado debido al aumento de casos. Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, registró el miércoles su primer caso desde marzo. Seis cheles volvió a imponer restricciones para frenar los contagios, pese a tener la mayor proporción de residentes vacunados. Bueno, pues bueno, esa es la situación, todos a cuidarse porque la segunda, la tercera ola del COVID está en el país, eso ya ha sido confirmado por autoridades nacionales. Yo creo que esto venía ya desde dos semanas, no se han tenido los cuidados respectivos, ustedes han visto las agrupaciones, la gente que va a los estadios, pero uno tiene que seguir cuidándose, ¿no? El tema de la vacunación ayuda a que te protejas, pero si todo el mundo se contagia y no hay medicamentos, pues se tiene que pensar un poco en todo eso. Ya depende de cada uno, ya lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, pues bueno, a cuidarse todos.